Adelante. Con permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estamos ante una minuta que pretende dar mayor eficiencia al procedimiento de declaración administrativa contenido en la Ley de Propiedad Industrial y aumentar las sanciones en el ámbito de la Ley Federal del Derecho de Autor y con ello dar mayor certidumbre jurídica a los actos de autoridad orientados a demostrar la culpabilidad de los infractores. En resumen, la minuta introduce los siguientes elementos. Como parte del procedimiento de declaración administrativa, establece que las notificaciones podrán realizarse por estrados en el Instituto y mediante su publicación en la Gaceta cuando no se hubiera podido realizar la entrega en el domicilio señalado para tal efecto. También, de forma expresa, se faculta al personal comisionado del INPI para que durante las visitas de inspección se tome fotografía o video o se recabe cualquier otro medio de convicción, los cuales tendrán valor probatorio pleno en los procedimientos. Se establece también la afirmativa ficta de los hechos que se pretende probar cuando al personal comisionado se le niegue el acceso a los establecimientos respecto a los cuales se hubiera ordenado una visita de inspección. Se otorga pleno valor a las actas, aun cuando los testigos o las personas con las que se atiende la diligencia se negaran a firmar las correspondientes. Y finalmente, se aumenta el límite máximo de las multas para infractores que reproduzcan, distribuyan, utilicen con fines de comercialización obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento del titular. Con lo anterior, se refuerzan las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de propiedad industrial y de autor y se desincentiva la violación a las normas que regulan la materia, lo que permite mejorar la inversión y con ello impulsar el crecimiento, la generación de empleos y el desarrollo económico del país. Dada la trascendencia de la reforma, los invito con su voto a apoyar el impulso de la presente minuta. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros diputados.